Con 231 votos a favor y 188 en contra, la Cámara de Brasil aprobó el pasado miércoles la terciarización laboral, un proyecto que allana el camino que elimina el vínculo entre un empleado y su empleador. La terciarización causa serios daños a los trabajadores. Lamentablemente, favorece la precarización y desvaloración de la mano de obra. Además, aumenta el desempleo. Tras la aprobación, cientos de trabajadores salieron a las calles a protestar, pues aseguran que la terciarización empeorará su situación laboral, pues tendrán contrataciones más baratas y perderán algunos beneficios. Disminuye la posibilidad de vacaciones, afecta el décimo tercer salario y una serie de derechos que los trabajadores no tendrán más. Todo el mundo va a resultar afectado, incluso la policía, porque esto acaba con el servicio público. Entonces ellos nos van a buscar para solicitar apoyo, pese a que reprimen a los trabajadores que no concuerdan con este proyecto que roba nuestros derechos en el Congreso. Este fue un proyecto enviado al Congreso por el presidente Michel Temer con el carácter de urgente y con el cual crecerá el número de trabajadores terciarizados, que en la actualidad está en 13 millones, y permitirá la creación de empresas sin empleados directamente vinculados. Una de las apuestas permanentes de los gobiernos de la región es el respeto y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Un ejemplo de ello es que en mayo de 2008 el gobierno ecuatoriano eliminó y prohibió la terciarización e intermediación y dispuso que la relación sea directa y bilateral entre trabajador y empleador. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV